Gersaín Montoya Producciones presenta Solo estoy yo, amor Compartiendo nuestra radio romántica No hace falta que me mires para adivinar la claridad del alba No necesito tus palabras para sentir de tu ser toda la magia Ni mojar mis mejillas con tu llanto para beber las gotas de tu alma No trates de expresarme con caricias lo que de mi vida tu corazón reclama Ni tú lo necesitas, ni yo lo necesito Para saber cuánto te amo y para saber cuánto me amas Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Estarás esperando Que un puñado de estrellas te vaya a buscar O estarás atascada En el borde del cielo y no puedes saltar No sé No sé Estarás confundida Y no sabes la ruta que viene hasta aquí O será simplemente Que no quieres venir Que será que no llegas Este mundo ya es duro y más duro sin ti Que será porque tardas Porque pasan los años y no estás aquí Corre, salta, despega Dale cura a este amor que no sabe morir No me niegues la risa Tócame con las alas Milagro de abrir Has venido mil veces Entre sueños te he visto jugar por aquí Pero igual que los peces Al tratar de tocarte Te arrancas de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que te escondes? ¿Por qué tu corazón desconfía de mí? ¿Y será simplemente Que no quieres venir? ¿Qué será que no llegas? Suelta al fin las amarras Y ven hasta aquí Deja de ser poema Y transfórmate en carne, semilla y candil Corre, salta, despega Dale cura a este amor que no sabe morir No me niegues la risa Tócame con las alas Milagro de abril ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro Y más duro sin ti ¿Qué será porque tardas? ¿Por qué pasan los años Y no estás aquí? Corre, salta, despega Dale cura a este amor Que no sabe morir No me niegues la risa Tócame con las alas Milagro de abril No me niegues la risa ¿Qué será que no llegas? No me niegues la risa Milagro de abril No me niegues la risa Tócame con las alas No me niegues la risa No me niegues la risa Música Yo no he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero que me enamoré de ti Cada día espero verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Yo no he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Quiero que sepas una cosa Si poco a poco dejas de quererme Sé que no debo pensar en regreso Ya sé las mentiras que tú me vas a decir Que me amas, que no puedes vivir tan solita Y me dices que la culpa es mía Que no doy importancia a ti No sé por qué tú vives así, de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día, la verdad escondida parece Lo que menos espera sucede Y te puedes quedar sin amor Mira, ya no quiero sufrir en la vida Por un amor que no da alegría en mí Si supiera que eso todo acontecería Junto a ti yo jamás estaría Para no conocer el amor No sé por qué tú vives así, de ese modo No sé por qué tú vives así, de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día, la verdad escondida parece Lo que menos espera sucede Y te puedes quedar sin amor No sé por qué tú vives así, de ese modo No sé por qué tú vives así, de ese modo No sé por qué tú vives así, de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día, la verdad escondida parece Lo que menos espera sucede Y te puedes quedar sin amor Pero un día, la verdad escondida parece Lo que menos espera sucede Y te puedes quedar sin amor Pero un día, la verdad escondida parece Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero en tus manos abiertas Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizás hayas encontrado Otro amor en la distancia Pero a pesar de todo Yo te quiero Yo te quiero Y el recuerdo de tus besos Aún mantiene su fragancia Quizás si alguna vez sueñas conmigo Te despierten los latidos De tu corazón ansiosos Y piensas que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría Que nos deja un sueño hermoso Y entonces llorarás arrepentida Pensando que en tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu sueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a ti Tú sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi lado Yo por ti estaré esperando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos Cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mis brazos Para sentir los latidos De tu corazón ardiente Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte el oído Y besarte locamente Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Quizás pronto regreses 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 junto a ti CC por Antarctica Films Argentina